Hemos arrancado esta Kinko Superdyn 125 El relentí le mantiene constante Tiene un golpe en la parte delantera Por lo cual no afecta el buen funcionamiento del motor El motor se ve que funciona correctamente No se aprecia ningún sonido extraño El relentí le mantiene constante Cuando suena muy bien y sube muy bien de vuelta No se ve que he hecho humo blanco que sería un síntoma de consumo de aceite El motor suena muy bien, el variador y el embrague se ve que funcionan correctamente Este motor se vende sin variador y sin embrague Para que te salga más económica su compra No tiene muchos kilómetros Y el motor suena bastante bien, es un motor apto para su venta